El presidente del Fondo Blanque Azul, Diego González Posada, habló sobre la actual situación de Alianza Lima de cara al partido este domingo frente al Sport Boys del Callao y lo que pretenden hacer en el partido perdido por Wallcover frente al Sporting Instal. Quiero expresar mi solidaridad con los millones de aficionados a este maravilloso deporte, que es el fútbol y que lamentablemente no pueden apreciar y disfrutarlo con la intransigencia de autoridades que ahora mismo rigen el fútbol peruano. En segundo lugar, también quiero expresar mi solidaridad a los hinchas de Alianza Lima, porque lamentablemente el partido este domingo frente al Sport Boys que vamos a jugar en nuestra casa, en Matute, en la historia de Alejandro Villanueva, no va a aparecer televisado debido a esa misma intransigencia con la que el señor Lozano viene enfrentando hasta este momento con la curiosidad que se ha sostenido. Ahora en esos días han salido varias cosas también y varias irregularidades que tiene la defensión peruana y que nosotros siempre hemos estado diciendo y enfrentando como lo que ha dicho el presidente de la Comisión de Fiscalización, que ha señalado que todos los actos del señor Lozano son nulos, porque sus poderes no están inscritos, evidentemente, en los registros públicos, están en investigación. Entonces, estamos ante una federación peruana que tiene muchas cosas que llaman la atención de su manejo. Nosotros esperamos que el señor Agustín Lozano, por el bien del fútbol peruano, dé un paso al costado para viabilizar y desarrollar el fútbol de la mejor manera. Nosotros personalmente creemos que él no es el personal de acorde para manejar el fútbol peruano, pero mientras que él esté ahí, tenemos que de una u otra manera hay algún entendimiento por el bien de nuestra hinchada y por el desarrollo del fútbol. La fecha 3 de la Liga 1 se debe reprogramar. Claro que no se puede reprogramar el partido en Cristal, porque se impuso jugar saltándose los requisitos establecidos en su reglamento. Si quieres te comento los requisitos. Es presentar con 12 días de anterioridad un plan de seguridad de las autoridades y el plan de ese era aprobado y la garantía da, lo cual no ocurrió. Por lo pronto, el equipo blanquiazul está concentrado para el partido de este domingo 12 de febrero frente al Sport Boys y el Callao, donde en el video de arriba ya les informamos todos los detalles de este encuentro. Probable once inicial, entradas, horarios, esperando que alguien grade los goles, porque como se dijo, nadie podrá transmitir los partidos en directo. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!